El modelo de Aliexpress es un modelo plataforma, somos un marketplace puro en el que ponemos en contacto a las tiendas con el cliente final. Entonces en este modelo somos como un centro comercial online en el que damos las llaves del negocio a las tiendas para que dentro de ese espacio puedan hacer lo que quieran. Puedan poner los lineales tal y como quieran, las promociones donde quieran, el producto pueden hacer el placement que quieran, el packaging como quieran. Nosotros nos enfocamos en que en esos pasillos de ese centro comercial online siempre haya un tráfico.